Bueno, perdón. Yo he visto a Rick y yo. Pero... Yo soy un amigo de Arisa Granger. ¿Caballeros? ¿Tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención. Rienet Elfelt. Es un miembro de Rick y yo. Es un miembro de同じ partida. ¡Es así! ¿Señor, por qué se está rascando ahí? ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy, qué tarde es! ¡Me tengo que ir! ¡Rienet-chan! ¡Y no tonari ahí tarde! ¡Susate! ¡A ver! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Rick y yo! ¡Ariza! 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 ¡Arrita! Ya lo oyeron ¡Oh, no! Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí ¡Ay, qué hombre tan agresivo! ¡Qué falta de modales! ¡Eso me calienta! ¡Ya, Martín! ¿Por qué siempre les gusta el malo? ¡Wow! Eso fue arriesgado Innecesariamente arriesgado No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías ¿Cómo son rebaciados, eh? ¡Ya, señor! ¡Que salmen los guamazos! ¡Ándale, pues! ¡Que salmen ya! Su puta madre Aquí se ha pasado Aquí Aquí se ha pasado un poco, ¿no? Yo esto Yo no lo veo normal ¡La tengo re-grande! ¡Wow, wow, 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 wow! Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos ¡Tasica ni Mario Kuryo wa baudai daga! ¡Sore iga y wa zats ni mo hodga arru! ¡Cono teedano a iteni! ¡Makeru wa ke ga nai! ¡Ooooooooh! 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 ¡Órale, qué emocionante! Y-y luego, ¿qué pasó? Perdón La emoción del momento Me dejo llevar Creo que es muy obvio que sí Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó Flashback ¿Doragono me taosu ma de scala da si te moraenai toka? ¡Lensa bakhatsu no naka o kake nuketari! ¿Eh? ¿Nan kai ka sinjate masen? ¡Sore! Si, si Obvio 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 Ah, ok Si, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! Varias bromas malas después Si, si, si Si, si En efecto Mi estimado tragapitos Eh, está bien Pero como que la gran cosa no es, ¿no? Si, que Oye ¿Por qué? Taiha chikai te maho Zen no jutsu o motu otoko de aru Boku no saikyo maho da Pero que chingados es esa mamada A ver como Como verga Se mata esa mierda Taiha chikai te maho Yudora 0 gozo y impacto Chikai te maho Eso fue intenso No ¿Qué decepción, eh? Yo si quería que alguien le metiera al menos un navajazo al güey ese Algunos centímetros más tarde ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? Una carnita asada Que chingón Ya güey Deja de estar de borracho ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.